Noche de luna llena Noche de abril Juego de un hechicero Plata y martir Luz que me va de flores Las sombras de mi vivir Ansia que está en tu aroma Noche de abril Dame de tus estrellas La que perdí Ay, que se fue de mi vida Mi amor Busca su amor en la tierra Quizá Fuera mejor olvidarla No sufrir más y odiarla Pero no sé Ven, que apoco la suerte De mi corazón Dime que remolino Le ensegueció Sueño de pampa y cielo Que era un anhelo y llanó Canto que a toda la tierra Con su traición No deje en turbia En sombra Mi corazón Ay, que se fue de mi vida Mi amor Mi amor Busca su amor en la tierra Quizá Fuera mejor olvidarla No sufrir más y odiarla Pero no sé Mi amor No sufrir más y odiarla S была la palabra No sufrir más y odiarla Gracias por ver el video.